El Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó en entrevista con Paola Rojas que hasta el momento no se reportan daños por sismo de magnitud 5,9. Ni personas lesionadas o afectaciones materiales en Oaxaca y la Ciudad de México, donde se percibió el sismo de 5,9 grados con epicentro a 9 kilómetros al noroeste de Guajuapan de León, Oaxaca. Sin embargo dijo que se continúan aplicando los protocolos de revisión y seguridad en todos los estados donde también se sintió, como Puebla, Guerrero, Morelia y el Estado de México. De acuerdo a la información preliminar del Sismológico Nacional, el movimiento se localizó a 9 kilómetros al noroeste de Guajuapan de León, Oaxaca. Preliminar El funcionario informó que el movimiento se percibió en Puebla, Michoacán, Ciudad de México y Oaxaca, y las unidades de protección civil no reportan daños. Hasta el momento en las entidades donde sonó la alerta sísmica y se sintió el sismo, las unidades de protección civil no reportan daños. Luis Felipe Puente, arroba Luis Felipe barra baja p, julí 19, 2018 Habitantes y empleados de diferentes oficinas de la Ciudad de México llevaron a cabo el desalojo de los edificios y activaron los protocolos. A través de su cuenta de Twitter, Luis Felipe Puente señaló que las dependencias del Gobierno Federal operan con normalidad y no reportan ninguna eventualidad. Las dependencias del arroba OBMX operan con normalidad y no reportan ninguna eventualidad. Luis Felipe Puente, arroba Luis Felipe barra baja p, julí 19, 2018 José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo en entrevista en Al Aire con Paola Rojas que no hay afectaciones en los edificios que aún están dañados por el sismo del 19 de septiembre pasado. Que todo el transporte en la Ciudad de México como metro y metrobús ya funcionan con normalidad luego de que se aplicó el sistema de seguridad y tránsito lento. Destacó que las brigadas de desarrollo social se trasladaron a las zonas donde se encuentran los inmuebles afectados por los sismos pasados. El jefe de gobierno capitalino argumentó que elementos de la Secretaría de Desarrollo Rural realizaron protocolos de seguridad en Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan. La Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX destaca que no se registran afectaciones en vialidades y estructuras de la CDMX y los cóndores sobrevuelen diferentes zonas. Sobervuelen cóndores. Sin incidentes en la CDMX por sismo. Estamos pendientes en SPCC DMX Fausto Lugo. En Fausto Lugo, 19 de octubre de 2018 el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México señala que después del seismo no se reporta en DAN-2Y continúa operando de manera normal. El aeropuerto continúa operando de manera normal. Buen viaje, AICM, arroba ICM, barra baja MX, julí 19, 2018 el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, reiteró que trasismo con epicentro en Oaxaca y percibido en varios estados del centro y sur del país, clínicas y hospitales trabajan con normalidad. Tras sesión con epicentro en Oaxaca y percibido en varios estados del centro y sur del país, clínicas y hospitales del. IMSS, July 19, 2018 la Cruz Roja de Oaxaca informó que tras el sismo de 5.9 y paramedicos se encuentran atendiendo algunas crisis nerviosas y continúan monitoreando Delegaciones en el Edo, de.